¿Qué es factorización? Hola, hoy les vamos a dar unos pequeños ejemplos de lo que es factorización empezando por lo que es factor común esta nos dice que debemos buscar los factores comunes tanto de las literales como de los números sacando su máximo común divisor nos vamos a dar cuenta que el 14 multiplicado por 3 nos va a dar 42 el factor común de esta expresión sería la X y el 14 que sería 14X por X que nos va a dar el primer término menos 3Y que nos estaría dando el segundo término si lo multiplicamos nos vamos a dar cuenta que nos va a dar la ecuación, la expresión y luego nos pasamos a lo que es factorización por agrupamiento en esta la podemos hacer de dos formas ya con la práctica se van a dar cuenta en esta lo que podemos hacer es agrupar los primeros dos términos y luego los segundos dos términos si agrupamos los primeros dos términos y los factorizamos nos vamos a dar cuenta que este que al factorizar nos va a dar un mismo término en este caso sería 3X por 5Z nos está dando el primer término y menos 2 nos estaría dando el segundo término y vemos que se está cumpliendo lo decimos más agrupamos el segundo término y factorizamos como vemos que el factor común aquí es Y sacamos a la Y y lo multiplicamos por 5Z menos 2 si nos damos cuenta en la expresión nos queda el mismo término y se cumple la ecuación aquí lo podemos expresar de esta manera también juntamos los dos términos que están multiplicando al término común y nos quedaría así 3X más Y que multiplica el factor común y con esto si lo multiplican se van a dar cuenta que les va a dar la expresión ahí se cumple la factorización nos pasamos a lo que es este factor de una diferencia de cuadrados perfectos que se elabora de esta manera esta es su expresión algebraica bueno esta esta se hace de esta manera como dice que es una diferencia de cuadrados nos vamos a dar cuenta que este el primer término es el cuadrado del 3 y la X pues es el cuadrado de su misma literal entonces esto nos quedaría así de 64 un número multiplicado que dé el mismo número sería el 8 y vemos que se hace la diferencia de cuadrados que al multiplicarlo se cumple se cumple perdón se cumple esta forma aquí quedaría positivo para que se cumplía si nos damos cuenta cumple cumple su regla y nos cumple la expresión bueno nos pasamos a lo que es un factor factorización de un cuadrado perfecto esta nos dice que tenemos que sacar la raíz del primer factor y del último factor y tenemos que elevarlo al cuadrado esto sería de esta forma y lo expresamos así nos damos cuenta que la multiplicación de estos dos factores nos da nos da la expresión y cumple la factorización luego nos pasamos a lo que es simplificación de fracciones algebraicas que aquí es donde ya debemos de aplicar el conocimiento de las factorizaciones para poder reducir términos en este caso tenemos que factorizar la parte de arriba y la parte de abajo quedaría de esta manera y queda factorizado la primera y factorizamos la parte de abajo si nos damos cuenta aquí x por x nos da x cuadrada y más 3 por menos 2 nos va a dar menos 6 y la multiplicación de estos términos con los del fondo la suma nos va a dar la x de en medio ahora nos pasamos a factorizar la parte de abajo como vemos nos queda como es una división para simplificar la fracción tenemos que eliminar términos comunes aquí si nos damos cuenta nos queda este término común y se elimina entonces el resultado quedaría así x menos 2 entre x más 2 bueno ahora proseguimos con lo que es la factorización por el método de evaluación de división sintética esta nos dice que multiplicamos el primer el primer número por el último y buscamos todo lo que son sus múltiplos el número que he multiplicado nos va a dar ese mismo resultado y evaluemos la expresión para que este último número se convierta en 0 aquí por motivos de espacio que no sé qué yo ya lo tengo resuelto les voy a poner lo que es los números que van para que cumplan la división y para que lo vayan observando en este caso lo que debemos de hacer es bajar lo que son los puros números y dejarlas literales arriba fijarnos de que esté ordenado en forma descendente que empiece el mayor y se vaya hasta el menor nos damos cuenta que es x cuarta aquí es x a la 3 aquí es x a la 2 aquí es x a la 1 y así se va ok luego bajamos los números y aquí es donde empezamos donde empezamos a evaluar en este caso en este caso para que nos dé lo primero quedaría como más 4 y bajamos el primer número y este lo multiplicamos por el número que vamos a evaluar vamos a evaluar el 4 y nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 8 por 4 nos va a dar 32 y este hacemos la resta y la suma aquí nos va a dar 14 este lo multiplicamos otra vez por el número que se está evaluando nos va a dar a 56 aquí 5 6 hacemos otra vez la suma aquí nos va a dar a menos 19 lo volvemos a multiplicar aquí nos va a dar a menos 76 hacemos otra vez la suma y la resta y aquí nos va a dar a menos 30 multiplicando menos 30 por 4 nos vamos a dar cuenta que aquí nos va a dar a menos 120 y la suma de esto nos va a dar 0 que es lo que buscamos que nos vaya dando 0 0 0 0 para buscar la mínima expresión entonces nuestro primer número evaluado sería el 4 seguimos con la división ok lo vamos a poner este ya no se toma no se toma hasta acá aquí lo vamos a evaluar con el menos 2 ¿por qué? porque tenemos que buscar un número que multiplicarnos de este mismo número y evaluarlo les van a dar mucho tienen que evaluarlo para ir viendo cuál nos va a dar la expresión aquí bajamos el primer término volvemos a multiplicar aquí nos va a dar menos 16 la resta nos va a dar menos 2 volvemos a multiplicar aquí nos va a dar más 4 aquí nos va a dar menos 15 y menos 15 por menos 2 nos va a dar más 30 que esto sumado nos va a dar 0 y volvemos a evaluar pero aquí aquí esta expresión ya no se puede evaluar porque no hay ningún número que multiplicado por 8 y restándole este nos va a dar a 15 siempre se va a pasar y lo evaluamos por 1 bajamos el 8 8 por 1 nos va a dar aquí 8 menos 7 aquí nos va a dar perdón menos 6 menos 6 por 1 ya nos nos da si lo dividimos por 2 igual nos va a dar a 16 menos 2 nos va a dar a 14 por 1 no se acerque lo pasamos por 3 se pasa entonces en este caso cuando ya nos queda una expresión que ya no se puede simplificar más hay que factorizarla factorizarla aquí falta poner este ok aquí era 2 y este entonces esta expresión hay que factorizarla entonces aquí si factorizamos factorizamos esto y nos vamos a dar cuenta que nos queda de esta manera aquí sería un número que multiplicado nos de 8 buscamos un número que multiplicado nos de 8 esto siempre se factoriza así implementamos la X y este más por menos nos va a dar menos un número que multiplicado nos de 15 2 por 4 nos va a dar a 8 y menos 3 por 5 nos va a dar a 15 se van a dar este el que se le ponga la X o la expresión aquí esto se van a dar cuenta conociendo la fórmula de lo que es la división sintética y este ya que queda evaluado este juntamos todos todos los números por lo cual los evaluamos y podemos este ir restando hasta su mínima expresión esta ecuación este va a ser nuestro resultado entonces aquí nos va a quedar X menos por más nos va a dar menos menos 4 por X menos por menos nos va a dar más y aquí juntamos toda toda esta expresión que sería 2X menos 3 por 4 más 5 si multiplicamos todo esto nos va a dar cuenta que nos va a dar lo mismo que esto de esa forma este se evalúa este esta factorización por el método de 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 división sintética bueno ahora nos pasamos a lo que es adición y sustracción de fracciones esto es lo mismo que una que este que las fracciones cuando tenemos un mismo denominador solo lo recorremos y sumamos lo que está arriba sumamos lo que está arriba entonces en este caso solo pasamos lo que está arriba lo pasamos para el lado bueno recorremos el de abajo primero para que no nos perdamos recorremos lo de arriba aquí nos va a dar más que menos 3 más que menos x menos 1 menos x más 2 entonces ya que tenemos todo tenemos que sumar y restar aquí las x entonces nos vamos a dar cuenta que se van se van estos términos aquí dice que es x cuadrada más menos 3 perdón este se va a ir aquí se le va a restar este aquí les voy a ir poniendo el resultado para que para que no nos perdamos entonces aquí nos va a quedar x cuadrada porque no hay la está restando nos va a quedar una sola x porque aquí tenemos 2x menos 1 nos queda entonces más más x y nos va a quedar toda esta expresión bueno aquí como es menos se me olvidó aquí se todo esto se evalúa porque al menos va a afectar a la x y va a afectar al va a afectar al más 2 en este caso menos por más nos va a dar menos x y menos por por 2 este nos va a dar a menos 2 entonces esto quedaría aquí y quedaría así en la expresión entonces menos 3 menos 1 menos 4 menos 2 menos 6 entonces aquí se va este se va este se va este la x este también y evaluamos todo pasamos lo que está abajo entonces ya que tenemos esta expresión nos damos cuenta que ya podemos factorizar para reducir términos entonces factorizamos la parte de arriba aquí nos quedaría x x más 3 x menos 2 x por x nos va a dar x cuadrada y más 3 por 9 nos da menos 6 la suma nos va a dar la de me factorizamos el de abajo entonces aquí nos quedaría x menos 6 porque nuestro resultado más por menos nos va a dar menos x menos 2 porque menos 6 por menos 2 nos va a dar más 12 pero la suma nos va a dar menos 8 y se cumple entonces aquí ya que factorizamos vemos los términos comunes los eliminamos cancela cancela y nuestro resultado sería entonces esto ahora lo que es multiplicación de fracciones algebraicas en este caso es como una simple multiplicación de fracciones este por este y este por este pero en este caso nosotros podemos factorizar estos términos para reducirlos y este y que nos quede la la menor manera expresada este podemos factorizar el primero porque si nos damos cuenta hay términos comunes que se pueden eliminar y entonces entonces trazamos la línea y esto lo factorizamos así aquí nos quedaría ya este cuadrado factorizamos este factorizamos el de abajo también este nos quedaría a x-1 por x-1 menos menos todo esto multiplicado por el siguiente término que lo lo este lo factorizamos también entonces este nos quedaría x-1 aquí sería x-1 aquí nos va a dar x-1 por x-1 o sea esto nos va a dar una diferencia un cuadrado perfecto entonces lo podemos expresar así este es lo mismo que esto que está aquí arriba factorizamos el de abajo también este no este lo recorremos perdón este lo podemos recorrer porque lo podemos eliminar entonces este nos quedaría así y si nos damos cuenta ya que tenemos esos términos podemos reducirlo entonces aquí como tenemos término común acá término común acá término común acá que elimina a este entonces nos quedan estos dos factores que serían nuestro resultado nos quedaría x más y perdón este era c por x menos 1 que son los únicos factores que nos quedan nos eliminamos y así reducimos la fracción y nos queda nuestro resultado que si lo hubiera multiplicado este por este y este por este es la hora de hacer la división igual nos iba a quedar ahora nos pasamos a lo que es división de fracciones algebraicas esta si si volteamos estos números pasamos al 55 x y quinta para arriba y 35 para abajo es como que fuera una multiplicación de fracciones entonces si multiplicamos 28 por 55 nos va a dar 1540 pasamos a literales a cuadrada de 9 las de abajo también esto es como que una técnica para que les haga más rápido ahora multiplicamos este por este lo que es 22 por 35 nos va a dar 770 pasamos igual las literales a sexta 79 x tercia y quinta ok ya que estamos aquí ya podemos hacer la división entonces si nos damos cuenta buscamos un número que dividido por 700 nos da 1540 en este caso sería 2 770 por 2 nos va a dar a 1540 perdón entonces esto nos quedaría 2 y empezamos a eliminar términos nos damos cuenta que arriba dice a cuarta y abajo dice a sexta entonces este se va quedan 2 abajo estos 2 se van B9 se van de arriba x porque aquí tiene x a la tercia quedan 2x y los vamos escribiendo para que nos quedaría la cuadrada la B se va aquí nos quedaría x cuadrada y y quinta y quinta se van y este sería nuestro nuestro resultado ahora nos vamos a lo que son fracciones complejas las fracciones complejas este no es más que que pues hacer sus fracciones y este igual ir reduciendo términos en este caso empezamos primero la parte de arriba porque toda esta expresión está afectada el 1 está afectada por todo esto igual la de abajo entonces igual tenemos que elaborar la parte de arriba primero sacamos de si fuera una fracción y sacamos el mínimo como múltiplo nos vamos a dar cuenta que el mínimo con múltiplo es x a la menos 1 y este y entonces aquí decimos 1 por x nos va a dar x menos 1 este más x más 1 porque como es por 1 pasa igual a arriba entonces ya tenemos el de abajo el de arriba perdón ahora elaboramos el de trazamos una rayita y hacemos el de abajo entonces aquí hacemos lo mismo sacamos el mínimo como múltiplo y como nos damos cuenta si sacamos el mínimo como múltiplo de x nos va a dar x se van a ir las dos y va a pasar exactamente este sería acá abajo va a pasar exactamente igual entonces este que multiplica porque el mínimo con múltiplo de estos son los mismos múltiplos que tenemos hacemos la la fracción aquí este pasaría igual y este con este y este con este pero aquí todo esto afectaría pasamos un menos que estaría afectando la x y la x entonces esto quedaría así y empezamos a reducir términos tanto arriba como abajo aquí nos vemos que dice x más x nos va a dar a dos x menos uno más uno este se va este pasa igual entonces trazamos toda la raya trazamos los términos de abajo aquí sería x bueno primero es que está todo afectado este si elaboramos este que es menos por más nos va a dar a menos menos x menos por menos uno nos va a dar a más uno entonces toda esta expresión va a afectar esto como ya no me queda espacio se los hago aquí si no se los elaborará por acá entonces decimos x menos x se elimina más más uno este uno más uno nos va a dar a dos entonces pasamos su mismo como múltiplo y entonces esto quedaría así aquí hacemos aquí la la famosa ley de la torta o extremo con extremos entonces nos da cuenta que esto nos va a quedar así esto que multiplica todo esto x más uno y aquí nos va a quedar dos por x dos por x menos uno entonces aquí este ya podemos eliminar eliminar términos términos semejantes este nos damos cuenta que aquí el dos que multiplica la x se puede eliminar con el de abajo el x menos uno con el x menos uno y eso nos quedaría x con x más uno entonces nuestro resultado sería x por x más uno y bueno eso sería todo eso son algunos ejemplos de factorización gracias de factorización de factorización Gracias por ver el video